¿Cómo preparar los inventarios? ¿Cómo rellenar el anexo del inventario en vídeo para incorporarlo al contrato? Una vez tienes el anexo de fotografía realizado en la parte inferior, habrás puesto el enlace de YouTube donde has colgado el vídeo en el que has grabado todo. O sea, primero grabas el piso, luego entras en tu ordenador, guardas el vídeo en el escritorio, abres una cuenta en YouTube, subes el vídeo a YouTube y el enlace que te da lo pegas dentro del contrato. Al incorporarlo dirá que el vídeo del interior del inmueble se encuentra alojado en YouTube y para acceder a él tienen que visitar la siguiente dirección web, esta. Si cogemos y copiamos esto en el navegador, verás que el propietario y el inquilino pueden directamente acceder a su inventario del vídeo. ¿De acuerdo? Solucionando lo que es el tenerlo en manos de. YouTube es eterno, con lo cual siempre podremos acceder a él. El título se pone Piso Valencia, Ciudad de las Ciencias, una referencia y la calle. Y nada, ya lo empieza el inventario. Realizas el vídeo y directamente lo que hace la máquina es almacenarlo aquí. De forma que tú sin ningún problema podrás tener el inventario del vídeo guardado en YouTube. ¿De acuerdo? Y es así como hemos incorporado el enlace al contrato del vídeo que contiene el inventario grabado en vídeo, que es el mejor inventario que hay realmente, porque el vídeo dura 3-4 minutos, tú grabas con el móvil, lo cargas en tu ordenador, de tu ordenador lo subes a YouTube y en YouTube te genera un enlace que incorporas al contrato. ¡Gracias!